En las últimas horas, Protección Civil reporta más de 20 deslizamientos a causa de las lluvias y alerta verde en el territorio salvadoreño para esta semana, además de cinco fallecidos. Hemos tenido un promedio de 20, insisto, pequeños deslizamientos y una buena cantidad de árboles caídos, que también han sido atendidos de forma combinada por comisiones municipales de Protección Civil, los equipos tácticos de emergencia de la Dirección General de Protección Civil y el cuerpo de bomberos, que también se ha sumado desde el principio a la respuesta en el marco del plan invernal. Amaya detalló que hay una docena de municipios que fueron intervenidos en todo el territorio. Entre estos, destacó que Santa Ana, La Paz y Morazán fueron los más afectados. En la cordillera volcánica, en la cordillera volcánica, algunas acciones se han desarrollado en algunos municipios de Santa Ana, en Chalatenango, en el municipio de San Ignacio, en La Palma también. De hecho, ahora mismo está trasladándose un equipo a inspeccionar una zona donde hemos tenido unos deslaves a fin de poder tomar acciones concretas a la brevedad posible. También tuvimos en la franja central, sobre todo en el departamento de La Paz, donde lamentablemente tuvimos el fallecimiento de esas tres personas, en la zona norte de Morazán. Sobre el reciente caso del municipio de Santiago, Nonualco, donde murieron tres miembros de una familia, Amaya pidió a la población a no arriesgar su vida y evacuar lo antes posible de estas zonas. La población conoce el comportamiento de los ríos, las quebradas, sobre todo los que viven en las zonas circundantes, conocen el comportamiento, conocen cómo, digamos, funciona la dinámica hidráulica de los ríos y quebradas. Entonces, pedirle por favor a la población que no se aventuren a cruzar ni ríos ni quebradas cada vez que haya una tormenta. Hay que pensar que siempre que hay una tormenta, luego viene la crecida o la repunta, como comúnmente se conocen. Otra de las recomendaciones que nosotros hacemos es que se mantengan pendientes de la información que estamos trasladando a través de ustedes, que muy amablemente informan a la población de medios, a partir de fuentes oficiales, sobre cuál es el comportamiento que vamos a tener. Protección Civil contabiliza que hay tres albergues con personas evacuadas al norte de Morazán y que de momento se mantiene monitoreando el desplazamiento de lluvias para las próximas horas. Dani Guarita, Noticiero Hechos.